Pueden cantar Que se me escapa perder el momento No voy a cambiar mi esencia Hoy quiero ser yo Pasa, pasa que no espero Dice la glútea, he llegado al instante Tengo mi vida delante Y ya no sé qué hacer Abrázame Por favor y no me sueltes más Rescátame Del mundo de mí Vivo la odisea De ganar el tiempo Es un juramento Sin una necesidad No te ofrecemos nada más No es que quieras seguir el reto Sé que no está completo Con vos escribo más Solo me completas Solo me completas Abrázame Por favor Por favor y no me sueltes más No es que no me sueltes más ¡Gracias por ver el video!